Todo lo que tienes que hacer Es llamarme y voy por usted Si tú quieres pasa la noche Hacemos el amor hasta el amanecer Todo lo que tienes que hacer Es llamarme y voy por usted Y si tú quieres pasa la noche Hacemos el amor hasta el amanecer Dame tu phone, no me llames o me mandas texto No te preocupes, más estoy ocupado si no te contesto Te devuelvo el golpe y siempre estoy disponible Uno, dos, tres, ranch Mami, soy de alto calibre Enciende la llama, me llama en la cama Encima derrama champaña Quédate conmigo, más te regreso mañana Mi mente se daña y la tuya no es sana Si quieres volvemos, lo hacemos de nuevo el fin de semana Tú ya sabes que conmigo va la cosa bien Esta brote rosa encima de billetes cien Lo hacemos todita la noche Lo hacemos todita la noche Después yo te entrego y lo hacemos de nuevo Arriba de mi coche ¿Qué pasó? Siule, LCB Music, LCB El que retumba, zumba Todo lo que tienes que hacer Es llamarme y voy por usted Es llamarme y si tú quieres pasa la noche Hacemos el amor hasta el amanecer Todo lo que tienes que hacer Es llamarme y voy por usted Es llamarme y si tú quieres pasa la noche Hacemos el amor hasta el amanecer Todo lo que tienes que hacer Es llamarme y voy por usted Es llamarme y si tú quieres pasa la noche Hacemos el amor hasta el amanecer Hasta el amanecer